La adoración de la deidad en el templo consiste en una relación amorosa entre el devoto y Krishna, a quien se le ofrece regularmente diferentes elementos como fuego, agua, aire, aromas y esencias, suculentos platillos, hermosas vestimentas y ornamentos como guirnaldas de flores y joyas, entre otros servicios, únicamente para satisfacerlo, ya que la forma de la deidad y Dios mismo no son diferentes. La adoración de la deidad es la oportunidad de establecer una relación tangible con Krishna. La sociedad internacional para la conciencia de Krishna, bajo la instrucción de su fundadora Acharya, su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ha expandido la oportunidad a miles de personas alrededor de todo el mundo, de contemplar y servir la forma de la deidad. Aquí en la Ciudad de México, Krishna ha descendido en la forma de Srisri Ramangopal, dándonos la oportunidad de servirlo desde hace 40 años. En 1973, estas deidades arribaron al templo por la misericordiosa petición de su divina gracia a Seva A.T. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundadora Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON. Estas deidades fueron instaladas por su santidad, Satsuarupa Das Goswami, y es adorada hasta nuestros días. El 27 de enero de 1973, Srila Prabhupada respondió una carta a los devotos de México, dando indicaciones generales sobre la adoración de Radha Krishna en el templo y su importancia. Mi querido Turiadas, acepta mis bendiciones. Muchas gracias por tu carta del 21 de diciembre de 1972. He atendido su contenido cuidadosamente. Los reportes que han llegado del templo de la Ciudad de México han sido siempre alentadores, y estoy complacido de saber que ahora su deseo de incrementar el servicio crece. Krishna es ilimitado, y el servicio de sus devotos debería ser también ilimitado. Cuentas con más de 5 brámanas, quienes pueden participar en la adoración de las deidades grandes de Radha Krishna, y has realizado correctamente la adoración de Yaganath, así que puedes pedir deidades de mármol de Radha Krishna. Realiza la adoración de Radha Krishna lo más opulento, profusamente decoradas con flores. Se celebra todos los festivales, y de esta manera automáticamente grandes cantidades de personas serán atraídas a su templo. Esperando que te encuentres bien, tu bienqueriente eterno, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cuando todos los preparativos estaban a toda velocidad, un telegrama de Calcuta fue recibido procedente del secretario personal de Shira Prabhupada. Un par de delicadas deidades de mármol blanco. A pesar de que no se conoce la fecha exacta de la instalación de las deidades, se tiene la certeza de que sucedió en el año de 1973, y que en este 2013 somos afortunados de conmemorar el 40 aniversario de la llegada de Shri Shri Rada Madangopal a México y a nuestros corazones. Oh Madangopal, que apareces en una forma como ser humano, y fuiste servido por Shiva y todos los semidioses. Oh misericordioso Señor, quien derrama amor espiritual eterno sobre la tierra, por favor protégeme, porque ahora soy tu casa. Bienvenidos.